Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley y hoy vamos con el episodio número 21 y vamos a hacer el tema de las notas secretas vamos a hacer todas las notas secretas, algunas no las podremos hacer por tema de la estación o por el día en el que estamos, etcétera, etcétera, ¿vale? pero mi idea es hacerlas todas, hacerlas todas después de que hemos pasado de temporada y tenemos que sembrar, pero bueno, partiendo de ese tema, vamos a intentarlas bueno, no, no las vamos a intentar, las voy a explicar todas, las voy a enseñar todas, ¿vale? para que os salgáis con este vídeo sabiendo todas las notas secretas, cómo se hacen por lo menos aunque no os queráis llevar el spoiler, pero por lo menos saber cómo se hacen y ya vosotros hacerlas y descubriendo por vosotros mismos, ¿vale? pero hay mucha gente que me pregunta después por las notas secretas y también por las notas ocultas de lo que viene siendo la isla, de la isla jengibre que después la haremos también, ¿vale? eso lo haremos en otro episodio y ya la veremos hoy no nos va a dar tiempo a mucho bueno, no nos va a dar tiempo a mucho de temas de animales y todo eso entonces lo que me pondré a hacer va a ser ir a sembrar rápidamente ¿qué podemos sembrar? ¿qué es guay en otoño? es la calabaza, ¿verdad? yo creo que la calabaza es lo suyo, ¿verdad? no sé cuántas calabazas tendré que comprar una pila es que hasta las 9 no abre, así que todo esto lo podemos ir haciendo tranquilamente y ya lo dejamos hecho para ahora cuando venga el tema de los cultivos vamos a recoger un poco de esto no sé si lo puedo recoger, sí y así lo limpio ya no puedo recoger más ya no recogen más bueno, vamos a hacer el tema de los animales mientras ya que tenemos un poquito de tiempo al menos los acariciamos ya sabéis que los animales están creciendo por momentos ah, bueno, he metido nuevos mods he metido que podemos mejorar lo que viene siendo el recolector automático y ahora nos van a recoger por lo que me dijeron ayer que podrían recoger lo que viene siendo las así lo digo el tema este de las no me sale ahora os digo, ahora me saldrá la palabra y listo vamos a recoger esto ah, tengo que quitar todo lo que llevamos encima bueno, voy a poner esto que me sirve lo que no me sirve nada mira, aquí me lo voy a poner las trufas nos van a recoger las trufas, ¿vale? los recolectores automáticos lo que pasa es que no sé cómo se mejoran no sé si es un crafteo crafteo no tiene pinta o sea, tendremos que ir a comprarlo, ¿no? o no sé dónde ya le vamos a ir investigando tengo todo el inventario lleno de bastante mierda voy a dejar de hacer esto y vámonos ahí a comprar cosillas bueno, aquí podemos vender así que vamos a vender todo lo que son minerales esta también esto también esto también todo, todo, todo lo vendemos arcilla no esto sí esto también todo esto vale este no este sí, este sí y este también vale todo esto pues lo guardamos nosotros a nuestro cofre y ahora vamos a ir a comprar a Pierre ¿vale? vamos a guardar todo esto que si no voy a chulio bueno, en el episodio anterior conseguimos un montón de cosas conseguimos como una cinemática súper especial en la cual ahora somos casi mago casi, casi y la verdad es que cuidado, ¿eh? cuidado con el ¿dónde está mi caballo? no lo he cogido antes puede ser que no lo haya cogido vale vamos a coger el caballito y nos vamos tengo que mandar a Robin a que haga esto lo que no sé lo que está haciendo Robin creo que está haciendo una piscifactoría por allí, ¿no? si no me confundo y no me acuerdo tampoco cuántas calabazes me harán falta pero bueno más o menos compramos a ojillo y ya está, ¿vale? y ya en este invierno sí que voy a voy a intentar poner lo que viene siendo todos los aspersores de iridio los que me sobren de calidad pues lo iré poniendo en en esto en tanto en la parte de aquí a la derecha que tenemos ah, podemos comprar grosellas, ¿eh? ¿compramos grosellas o calabazas? yo compraría calabazas son más baratas y creo que nos van a dar más y los aspersores de calidad pues eso los iremos aprovechando para ir haciendo otras cositas como por ejemplo en la cabaña del abuelo que nos la dieron nueva y todo eso voy a comprar unas 300 yo creo que ahora mismo con esta vamos a ir más o menos bien y si nos hace falta más pues ahora venimos y compramos más ya está tampoco no vamos a tardar mucho en plantarla ya que lo tenemos casi todo preparado y la verdad es que está muy bien eh podría haber hecho más aspersores podría haberlos hecho pero ya me voy a aguantar no me gusta estar cambiando en mitad de la temporada las cosas así que otros pipiripipim vale hacemos esto de verdad ahí ahí perfecto y vamos a regar regamos por aquí pum vale y ahora sí que sí podemos plantar todo esto eh vale yo creo que con esta vamos a tener casi casi que suficiente no lo sé puede ser que no he comprado trescientas una vale después hacemos la resta y ya sabemos cuántas vamos a plantar para la siguiente vez que tengamos que plantarla vale porque nos da tiempo a plantar dos veces calabazas en la temporada así que guay le podría poner algún fertilizante o cualquier cosilla pero la verdad es que no no sé no tampoco no es totalmente necesario además vamos muy bien de dinero así que no no tenemos ningún problema y ahora vamos a mirar el DS de mejorar lo que viene siendo el recolector automático que yo creo que va a ser la leche poder que el recolector automático no recoja las trufas va a ser la leche esperemos que funcione bien el mod no lo he mirado la verdad me lo dijeron y yo confío vale con trescientas una no es suficiente vale hay que comprar muchas más bueno vamos ahí otra vez hemos comprado trescientas voy a comprar otras doscientas serán quinientas voy a comprar ciento noventa y nueve y serán quinientas y hacemos otra vez la recta para así no tener problemas yo creo que doscientas ya no me quedan por poner me quedan muchas menos espero otras doscientas que pillamos doscientas calabazas mira está víctor bueno vamos a pasar un poquillo a ver temas corazones como los llevamos con susan ya estamos al máximo no me había dado cuenta cuando conseguimos la amistad al máximo de susan cuando le entregamos lo de la misión lo de la misión del tablón de anuncio hace que subas de amistad claro si la completas te ayuda a subir de amistad y martin nos queda en nada y menos ya con martin casi casi que lo tenemos y también es otra persona que se queda ahí ya y lo finiquitamos lo que pasa que han entrado dos nuevos aparte de gunter que ya sabemos que en el segundo año entra cuando estamos en el expande pero han entrado Lance y Scarlett o sea todavía tenemos NPCs tenemos nuevas historias además con con Scarlett y Lance nos podemos casar con Scarlett no con Lance sí vale porque con Lance tiene que ser guay casarse del gremio del aventurero puede estar interesante vale vamos a sembrar antes de que se nos pase todo el día en esto el cambio de temporada se te va el día solo en esto vale pues tenemos 408 408 semillas hay que comprar para la siguiente vez vale ya lo sabemos ya no la no la hemos aprendido tenemos 100 pues nos quedan otras 308 ok pues perfecto entonces voy a guardar este tema aquí ya vendré y lo recogeré ya intentaré acordarme de que lo llevo por ahí y esto va aquí no aquí vale ya tenemos 55 tenemos 8 pilas vale hoy no nos va a dar tiempo a hacer nada de las notas secretas pero bueno voy a ir explicando un poquito como va a funcionar lo de las notas secretas va a ser muy sencillo vale podemos ver las notas secretas que no tienen ningún misterio que también podemos verla pero bueno vamos a dar una vueltecita por aquí vemos alguna cosilla más y ya está esto como lo llevamos podríamos llevar una esquina primática podríamos llevar el caviar podríamos llevar la mayonesa de dinosaurios que se está haciendo el vino que no sé si estará hecho yo creo que sí que ya está hecho el vino y mira ahí tenemos de estos también para recoger y para vender vale pues vamos a vender estas ya también y ya sé que las frutas milenarias de oro me las guardo y ya está sin problemas vale recogemos todo esto buenas sarjet bienvenido que tal como va tu lunes hoy vamos de de notas secretas hoy por aquí vamos a hacer todas las notas secretas por si tienes alguna duda con alguna o algo pues mira hoy estás en el día indicado voy a hacer todas las notas secretas hoy así que guay vale guardamos todo esto y nos vamos vamos a vender todo esto ah mira si tenemos ya la venta aquí vale y quiero mirar lo del recolector lo que pasa que ahora mismo claro marnie ya no estará trabajando lo voy a mirar en el mapa ya por si acaso está sophie y scarlet ahí abajo pero marnie no está aquí abajo parece ser que sí pero no sé hasta qué hora hasta qué hora es hasta las 5 verdad hasta las 4 vale pues entonces ya está cerrado pues entonces vamos a dormir porque no tenemos mucho más que hacer así que vamos a dormir y vemos y vemos ya mañana a ver las notas secretas las tengo todas vale ya las conseguí todas así que las podemos hacer fácil y venga vamos a dormir ah bueno espérate el vino voy a hacer lo del lo del cine ah no todavía no están los vinos bueno entonces no voy a llevar nada porque para llevar una cosa no llevo nada lo voy a ir preparando todo y ya está eh venga dormimos y ahora después podemos utilizar la magia que aprendimos ayer que está guay también vale hemos vendido bastante solamente esto bueno me esperaba más eh la verdad la verdad que me esperaba bastante más así que bueno no pasa nada vamos a hacer las notas secretas eh vamos a empezar mmm vale mañana lloverá lo que pasa es que no pone que sea con con cruenos mal asunto eso eh las setas ok dame el beso vamos a ver si se han hecho los vinos por aquí nada no sé lo que le quedaran eh vamos a vamos a hacer las notas secretas ya ok empezamos vale habrá notas secretas que no tengan ningún misterio que solo sea notas secretas ahí es la página de un diario en la cual te explica cualquier cosa de cosas de la gente de lo que le guste y de lo que no le gusta que eso te ayuda a hacerle los regalos que para subir de amistad y así tener un multiplicador más grande y que sea mucho más rápido pero bueno vamos a ir leyéndolas todas y ya está ¿esto qué es? un info opción ah bueno pero y esa buff y ese pedazo de buff ahí vale vale es una página del diario de Abigail cosas que me gustan el aroma de las calabazas talladas eh tener una matita debajo de la almohada la tarta de mora de mamá me gusta comer vale esa no tiene nada en la lista de compra de San los favoritos de cada uno Sebastián lágrimas congeladas bueno aquí esto lo podéis leer cada uno que esto no tiene ningún misterio nota número 3 igual es la letra de Elía mi idea de una cena perfecta etcétera etcétera eh notas secretas eh cuatro es una nota de Maru eh piezas que aún me faltan para completar mi mayor invento hasta la fecha lingote de oro lingote de iridio pilas de diamante y fresas este lo podemos hacer vamos a recogerlo vamos a ir a buscar a Maru lo que pasa que creo que no se le puede dar todo al mismo tiempo eh me explico que no se le puede dar todo hoy eh que más faltan las fresas ¿no? que también me ha pedido una fresa lingote 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 y que era lo otro me falta una cosa a ver eh nota secreta cuatro diamante diamante vale pues nos llevamos el diamante podemos ir a buscar a Maru e intentárselo dar lo que digo que creo que no se le puede dar todo al mismo tiempo ¿vale? eh voy a buscarla rápidamente y lo hacemos eh está Maru en su casa vamos para arriba oye Robi ha terminado de trabajar vamos a aprovechar el viaje y que nos mejore ya lo que viene siendo el corral al máximo ya que nos vamos para allá ¿no? pues aprovechamos el viaje si está vaya que puede ser que no esté pero bueno eh tenemos que farmear piedra ¿eh? porque es muy fácil farmear madera en este en este mapa pero la piedra hay que ir a currársela a lo que viene siendo la mina que bonito se ve ¿eh? el otoño con este mod se ve espectacular la verdad me encanta me encanta el otoño podría ser mi estación favorita fácilmente o sea podemos probar los teleportes aquí y así os lo enseño lo que descubrimos ayer ayer descubrimos esto mira tenemos frutas de estas estas vamos a la torre del mago ¿vale? y nos teleportamos a la torre del mago y aquí volvemos y aquí vamos a al de este de los aventureros que estamos cerca de la casa de Robin lo que pasa que está un poco bueno estamos cerca y no tan cerca ¿vale? porque en el expande no está tan cerca pero ya estamos más cerca para darle los regalos por ejemplo a Marlon que es interesante no nos pilla tan cerca si tuviese algún atajo para abajo directamente sí pero desde ahí está un poco regular lo que pasa que no claro no está tan cerca porque si no el teleport que te trae aquí no serviría para nada ah coño vale me ha asustado digo ¿cómo? ¿cómo va a estar cerrado si son las 8 de la mañana? vale es que no está abierto vamos a esperar un poquito podemos ir leyendo alguna nota secreta lo que pasa que el juego se queda parado pero bueno esto sigue siendo lo mismo nota secreta pedido especial del salón de la fruta estelar botín otoñal vale esto es lo que te dice es eso es las comidas que le pueden ir gustando a cada uno por si la quieres hacer y dándole esa comida entonces tu regalo le encantarán y será mucho más fácil subir la vista ya está para eso sirve es una página del diario de alguien apenas hay un puñado de solteras vale te dice los solteros que hay nota secreta para Harley y Emily espero que estéis bien con cariño papá y mamá vale aquí igual pastel rosa girasoles para Harley etcétera etcétera nota secreta dieta de entrenamiento de fuerza de Ale desayuno inglés banquete de salmón alguien te espera en el nivel 100 de la caverna calavera este ya lo hicimos esto es que el señor que te espera allí y te da la bebida esta que te hace tener más energía y más salud para siempre vale solamente es eso esto es una foto este que es en día con suerte ha llegado a encontrar vale esto es de linux las 12 en punto último día de la temporada este no lo vamos a poder hacer pues estamos en el primer día bueno en el segundo día de la temporada y no lo vamos a poder hacer pero ahora os lo enseño donde es vale aunque lo pone bastante bien el último día de la temporada revisa el arbusto sobre el parque infantil pero ya os diré cuál es exactamente para que lo sepáis escondí algo detrás del centro cívico vale ahora lo hacemos esas dos vale que es muy sencillita y os lo enseño donde es venga que sea a las 9 por favor alguna nota secreta también está en el canal de youtube por si la queréis mirar vosotros en la del peluche creo que está vale ahora Maru donde está necesitas llevarte mejor con Maru Maru no ha salido es que Maru no está aquí está aquí abajo vale pues vámonos porque a Robin no la hemos pillado pero bueno ya la pillaremos vale aprovechamos que vamos a pasar por el centro comunitario lo malo es que me vengo sin el caballo porque soy tonto por hacer lo del teleport pero bueno no pasa nada lo quería probar la verdad bueno detrás de la nota secreta número 14 es aquí vale vienes aquí no sé si es con la mano o con o con el pico creo que es con la mano suelto vale te viene le das los dos botones aquí vale y lo cogeis es aquí vale más o menos salgo aquí es vale la nota secreta número 14 es aquí ok ya tenemos una y ahora la de la número 13 que te dice a las 12 en punto del último día de temporada que te dice que es encima del parque infantil en el arbusto es aquí ostras en el espante solo hay un arbusto es aquí y es con la mano vale le dais así y saldrá el peluche lo que pasa es que en el espante me suele como falta un arbusto aquí no en el vanilla es aquí a la izquierda vale tenéis un arbusto grande y le dais y sale lo que viene siendo un peluche de un cunimos pero bueno ya lo tenéis ahí y vamos ahí a ver a maru ya que estamos por aquí vamos a ir a ver maru está maru está maru 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 está trabajando vale en la clínica a cuántos regalos se le puede dar mira tú ya que estás por aquí mira gracias tenemos ocho corazones ¿cómo? me ha dado una manzana gracias me hacía falta hace ya tiempo pero bueno ya da igual ya no me hacen falta eh ok pues mira venimos a maru eso es ah wow leyes es espectacular y ya no me deja darle más pero bueno lo vamos a seguir haciendo eh a lo largo del directo lo iremos completando ¿vale? no malo es que cada semana solo se le puede dar dos regalos pero bueno no pasa nada ya ya lo iremos haciendo despacito eh vale no hemos quedado con la 13 que ya lo he dicho a las 12 en punto último día de la temporada que ya he explicado donde es escondí algo detrás del centro cívico ya hemos encontrado lo que es el muñeco espectáculo de la sirena que ya lo hicimos esto es solo en invierno eh cuando te viene vaya hace un par de bueno un par de directos no ya hace bastante que lo hicimos creo que en youtube ya se ha subido si porque hoy se ha subido el último el final del año que es terminando el invierno pues el directo anterior seguro que hicimos lo de la sirena si lo queréis ver eh en el canal de youtube esta será el episodio número 11 vale por si os queréis pasar os podéis pasar y veis lo de la sirena eh la nota secreta número 16 vale esto es un escondite es muy sencillo de hacer esto es aquí arriba donde los trenes y solo es ir con la azada y darle vale y vamos ahí a ver lo que nos lo que nos da venga a ver está robin trabajando ya ya que estoy pasando otra vez por aquí robin sigue en la cama no vale es que hoy no trabajaba vale no pasa nada ya haremos lo de lo del corral en otro momento el caballo lo tenemos aquí al lado ¿verdad? lo voy a coger porque hoy vamos a dar mucha fuerza y sería lo suyo cogerlo ok venimos y ya vamos con el caballito que vamos mucho más rápido y es mucho mejor vale pues aquí arriba tenemos cinemático con Susan que será la de los 10 corazones que tenemos con ella ahora mismo y ya creo que es la última cinemática a lo mejor es la penúltima no lo sé pero yo creo que ya van a ser si no es la última es la penúltima hola legend estoy agradecida de que te hayas tomado un momento de tu día para visitarme bueno venía a hacer otras cosas pero sí he venido a visitarte estoy cosechando mis uvas utilizo barriles hechos a mano para convertirlas en vino en este momento solo preparo pequeños lotes pero tal vez la granja esmeralda se convierta en una bodega grande como el viñedo luna azul hay mucho dinero en vinos ya te digo que el viñedo tampoco no es tan grande estoy seguro de que la granja esmeralda lo hará genial ¿qué me puedes decir sobre la cueva allá arriba? no nos interesa la cueva la verdad no nos interesa gracias dulzura he vivido en estar y vale hace mucho tiempo la granja esmeralda ha crecido mucho durante mi mi estandía aquí acá ver ver cuánto progreso ha logrado en la granja expande me inspira a trabajar aún más la verdad es que sí tú llevarás muchos años pero nosotros llevamos uno casi dos y te estamos alcanzando estoy encantada de que haya otro granjero en el valle ¿qué más? necesito terminar de cosechar estas uvas y luego verterlas en los barriles que tengas un espléndido día legend igualmente que te vaya bien que sea de provecho vale pues nos venimos aquí arriba y madre mía tú por favor quitaros vale lo cogéis y esto es un cofre del tesoro el cual mucha gente me pregunta subí un vídeo del cofre del tesoro cómo conseguirlo y me pregunta todavía mucha gente de wow está cargado de joyas seguro que alcanzará un buen precio me preguntan que si sirve para algo no sirve para nada vale solo es para venderlo o tenerlo de decoración nada más vale no sirve para nada más por favor es que mucha gente me pregunta mucha gente me pregunta para qué servirá esto para qué sirve para qué sirve pues para eso para nada vale vamos a ir a esta y vamos a ir al desierto rápidamente vamos a ir primero al desierto que si no se nos va a hacer de noche y pam no va a estar vamos a la del desierto y os digo dónde es vale por aquí abajo bueno podemos hacer las de aquí y ya hacemos las de desierto en otro momento vale es que con el expande cambia un poquito las ubicaciones un poquito no cambia mucho pero un poquito sí que cambia el aspecto vale esta se supone que es aquí se supone que es aquí vale y te da el muñeco este extraño que esto es un artefacto el cual se lo tienes que entregar a Gunther que sin esto no completas nunca lo que viene siendo el museo vale entonces lo tienes que hacer sí o sí vale ese ya lo tenemos después iremos al desierto y haremos la del la del desierto sin problema que es muy sencilla y estas son notas secretas que dan mucho por saco y mucha gente no sabe hacerla la nota 19 y la nota 20 vale la vamos a hacer os la voy a explicar como se hacen y vosotros la hacéis en vuestra vuestra granja así que veis ahora como se hacen y después pues lo pasáis para adelante si lo estáis viendo en Youtube y si estáis en Twitch pues lo siento pero no queda otro remedio que verla como se hace y ya está vale lo que pasa que no me he traído lo que me hace falta que en una de ellas te hace falta la pata de conejo que si la haces una vez y hablas con esa persona o haces eso te van a decir que necesitas la pata de conejo ya está entonces mejor te la traes directamente y ya está vale para ahorrarte un viaje ni más ni menos eh pata de conejo por aquí lo malo es que se nos van a hacer tarde yo pensaba que se iba a tardar mucho menos pero claro como la quiero ir explicando y todo eso pues por eso se tarda un poquito más pero bueno no pasa nada así con este directo ya estarán todas las notas secretas cada vez que alguien me pregunte por notas secretas en este directo están todas están todas hechas y explicadas vale nota secreta vamos allá esta no es es aquí aquí y vamos con esta vale la casa azul que en este caso yo la tengo marrón porque el mod me la he cambiado pero la casa azul es la de a ver si lo digo la de esa muchacha vale la de Sam eh Vicent y y Ken y todo esto vale y Jodie vale pues esto es muy sencillo esto es muy sencillo solamente tenéis que haceros la foto de hacer una foto de esto vale para tenerla delante porque si no eh es un rollo está entrando y mirando vale es muy sencillo os ponéis aquí andáis 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 después para donde es es que casi casi que me lo hacéis todo eh porque sé donde acaba entonces más o menos sé donde vale he tirado para acá vale no pero con el expande creo que no se va a poder hacer bueno termináis eh lo que tenéis que hacer es cada flechita si os dice para arriba andar para arriba hasta chocaros vale si os dice para la derecha andar para la derecha hasta chocaros para la izquierda igual vale entonces si tenéis el expande no lo vais a poder completar o por lo menos creo que no lo vais a poder hacer lo vamos a intentar en la siguiente que pero esta termina aquí vale termina detrás de la casa del alcalde detrás de casa de Lewis y conseguís esto vale creo que es con la mano también dos vale y conseguís la estatua de Lewis de oro macizo vale pues esta es la esa nota secreta que si tenéis el expande no la vais a poder hacer creo que como como es debido pero la siguiente la vamos a hacer como es debido a ver si con el expande se puede hacer o no se puede hacer porque ya por duda le voy a echar una foto un segundo ahí tengo la foto vale y bueno esta empieza en el centro del pueblo esa ubicación en el centro del pueblo muy sencillita esta es la de la pata de conejo vale vais a necesitar una pata de conejo os ponéis aquí en el centro vale estáis aquí y os dice a la derecha para abajo derecha para arriba arriba izquierda para arriba derecha para abajo y no se puede hacer porque volvemos otra vez para el mismo sitio voy a ir por esto ¿no? a ver izquierda uy izquierda eh arriba ya por curiosidad quiero verlo izquierda arriba derecha no no vamos a llegar ¿vale? porque yo sé de donde acaba y no vamos a llegar porque aquí esto no me deja andar para allá ahora me vuelve otra vez para acá y ahora otra vez para arriba no se puede hacer ¿vale? me dice que otra vez para arriba vaya terminamos aquí y nada no se puede hacer ¿vale? pero esto terminaría aquí que mala suerte que con el expande no se puede hacer pero es normal porque estas casas se han movido hay decoraciones que en la cual en el vanilla no se tiene en cuenta entonces pero terminas aquí ¿vale? en la furgonetilla esta que hay aquí de Mercajoja por eso quería hacer las notas secretas porque si hablas con este tío dice cuando estoy el chico necesito un poco de suerte ¿por qué no me traes una pata de conejo? te lo te lo compensaré le digo sí le damos la pata de conejo y lo que nos da ha recibido el amuleto especial sientes como tú te envuelve una una aura de buena suerte aumento de permanente de suerte o sea ahora tenemos más suerte nos lo da aquí se nos queda en el monedero y este ya para siempre ¿vale? ok pues ya tenemos esa hecha muy sencillita la verdad pero eso que si estáis en el expande o estáis con algún mod que modifique lo que viene siendo el pueblo no lo vais a poder hacer esta es a las 1 menos 20 ok a las 1 menos 20 lo haremos esto es a las 1 menos 20 de la noche hay que ir a un arbusto ahora lo iremos viendo notas saludos has encontrado mi secreto en el túnel oscuro estoy deseando conocerte ok pues vamos a a conocer su su secreto en el túnel oscuro vamos ahí y os lo enseño ¿vale? ¿dónde es? ¿dónde habré dejado yo mi caballo? supongo que lo habré dejado por aquí lo podría haber hecho con el caballo no tendría por qué haber dejado el caballo pero bueno hasta las 1 menos 20 pues tenemos tiempo vamos a hacer esta del señor Ki que es muy sencillita esto es en el túnel en el cual vamos al autobús donde está la parada del autobús y se encuentra aquí entramos por aquí pi 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 entramos al túnel seguimos entrando ¿vale? y aquí os pide una pila ¿vale? porque esto está sin no me lo creo que lo único que le haya dado yo a a Maru sea la pila es que es mala suerte esto es mala suerte muy mala suerte ay madre mía vamos a coger otra pila venga lo cogemos rápidamente otra pila al final no quedamos sin pila es que todo se necesita con pila madre mía ahora que me estoy dando cuenta que lástima que se haya hecho de noche pero bueno para alguna nota secreta necesitamos que sea de noche por ejemplo la que va a venir ahora y después necesitamos que sea de noche así que está bien y ya la hacemos estaré pendiente de la hora para eso pero necesitáis una pila y ponedle en interruptor este ¿vale? ¿vale? ha funcionado la caja fuerte se ha abierto dentro hay una nota tu primera tarea lleva una concha arco iris al andén del tren déjala en la caja del señor que vale ahora después la pujemos y la llevamos vamos a seguir con la nota secreta esa nota secreta sigue ¿vale? esto es parte de la nota secreta lo que pasa que ahora pues te lo ponen aquí en las misiones normales y así pues ya pasas de la nota secreta a esto ¿vale? a misiones al diario ok pues miramos más notas secretas esto es del señor Kim nota secreta si puedes leer esto ven al bosque secreto y trae Sarsa Darce ahora lo iremos una página del del mago y tomé prestado el collar de un collar de mamá pero lo he perdido en alguna parte cerca del spa se va a volver loca si se da cuenta de que ha desaparecido vamos a hacerlo ¿vale? esto es de Abigail y en esta nota tenéis dos opciones ¿vale? os lo explico se lo podéis dar el collar a Abigail ¿vale? y ella se lo devolverá a la madre o se lo devolverá y la madre no se enterará o se lo dais a la madre y se enfadará con Abigail ¿vale? y Abigail con vosotros ¿vale? según si queréis estar de buen rollo con Abigail pues lo suyo es dárselo con Abigail si no se lo podéis dar a la madre y la madre pues se enfadará con Abigail y Abigail con vosotros pero la nota secreta está aquí ¿vale? cerca del spa es verdad que está muy cerca es aquí en el laguito este el problema es que en invierno no lo podéis hacer porque el laguito está congelado ¿vale? es lo único entonces si venís en invierno esto estará congelado y no podréis coger lo que viene siendo la nota secreta el collar ahora tenemos el collar perfecto y ya lo tenemos nos falta lo del del señor aquí y vamos a hacer lo de las 1 de la noche ¿vale? vale voy cogiendo las cosas que me hacen falta para el señor aquí y si nos da tiempo pues mira hasta la 1 menos 20 nos puede dar tiempo vale no hace falta con charco iris no hace falta también una esencia solar ¿vale? para la siguiente yo os digo más o menos lo que va a ir haciendo falta y creo que poca cosa más ¿no? esencia solar una con charco iris no sé si tengo ¿eh? ¿o la he vendido toda? sí, sí menos mal menos mal menos mal que no la he vendido todas vale vamos a subir por aquí se está haciendo tarde vamos a ir para el pueblo ¿vale? vamos a prepararnos para ir para el pueblo mejor porque si no se me va a saltar la nota secreta y mañana y al día siguiente seguimos con aquellas sí, porque tardamos bastante no sé si darme vuelta o no no vale esperamos y tiramos ¿vale? la 1 menos 20 venimos rápidamente lo que pasa lo que pasa es que no sé si desde aquí lo vamos a poder hacer pero bueno ya son la 1 menos 10 yo creo que sí que sí que sí tenéis que venir a este arbusto como señala en el de este este no es es aquí ¿vale? vale aquí no te sale porque ha pasado la hora ha pasado la hora es que tiene que ser a las 1 menos 20 exactamente ¿verdad? sí tiene que ser a la 1 menos 20 y tiene que ser en este arbusto en este ¿ok? pero claro hay que estar preparado por abajo mejor ahora espero lo hacemos vamos a dormir y y así le damos otro regalo a Maru y vamos dejando cositas esto hay que llevárselo a Gunter vale ahora iremos dejando cositas y eso para ir vaciándonos un poco lo que viene siendo el el inventario que lo llevamos otra vez lleno a tope vamos a dormir me llevo el caviar ostras me voy a desmayar que lento es el caballo si me desmayo dentro de casa no pasa nada aquí no pasa nada porque nadie te encuentra dentro de tu casa sin que no no hay problema no vas a perder dinero ni nada vale pues seguimos haciendo notas secretas esperemos que caigan muchos trenes muchas cositas para nuestras nuestras pilas esto sigue sin crecer la verdad es que estoy flipando porque no crece eso mañana lloverá allí en la isla jengibre tened en cuenta que ayer tuvimos empezamos a hacer la misión esta de a ver si lo digo a ver la misión esta es de que cuando llueve allí pues hace falta buscar unos pájaros en los cuales te da un mineral y tienes que ir poniéndolo en una de las piedras y hay que ir si o si cuando mañana llueva hay que ir si o si y hacerlo vale vamos a ir poniendo esto aquí arriba y ahora vamos haciendo más cositas vamos a dejarla con charco iría aquí arriba eh otra cinemática ahora con marlon bueno saludos legend no creo haberte visto aquí antes he venido poco eh visito este cementerio para prestar mi respeto a quienes sacrificaron su vida para mantener el valle a salvo es verdad que aquí están fallecidos están en las lápidas los nombres de la gente en la cual son de la aventurera vale del treno de la aventurera voy a encender la luz eh venga que nos cuenta marlon fui a una expedición en la mina con un par de aventureros de primer espadazo que estaban ansiosos por probar su ensamble imagina su decepción cuando descubrimos que los monstruos habían sido reducidos el progreso que has logrado sin ayuda es impresionante tu ayuda para mantener el valle seguro es una deuda que no creo que pueda pagar a decir verdad espérate que nos van a dar la barca me recuerdas a mi mismo cuando tenía tu edad porque nos debe un favor Rasmodiu y yo nos reunimos en privado sobre los nuevos cazadores de monstruos mago, bruja y aventurero que se unen a nuestra orden van a decir que soy el mejor quiero que te una a nuestras reuniones legend tu visión sería de gran ayuda ¿qué dices? oh por supuesto sería un honor para mí unirme a los reuniones vale estoy humildemente agradecido pero lo dejaré a eso a ustedes dos vale sí me voy a unir estamos casados con Rasmodio también te avisaré cuando tengamos nuestra próxima reunión por lo general nos encontramos en el edificio del gremio o en la torre del mago a veces alquilamos una habitación en el salón de la fruta estelar para poder disfrutar de una buena comida y bebida también vaya que lo pasáis en grande ¿cuándo me vas a dejar tu barco? hablando un poco de todo ¿debo seguir mi camino? vale en esta no va a ser en esta ocasión no va a ser no, no van a dejar nada vale vamos a dejar la concha arcoiria ya para, para, para la concha arcoiria hay que dejarla aquí ¿vale? ok buen trabajo tu próxima tarea coloca 10 remolachas en la nevera del alcalde del señor mala noticia mala noticia porque remolachas no tengo compradas y hacen falta 10 y hace falta ahí a lo que viene siendo el el desierto pero bueno ahora iremos sin problema ninguno vale podemos hacer el collar se lo puedo dar ah bueno podemos ir al bosque secreto vamos a llevar vamos a llevarle la salsa a los de allí esta nota secreta es super importante vale la de la salsa de arce esta es mega importante lo vais a ver el porqué es mega importante tenéis que comprar una semilla rara en lo que viene siendo la vendedora vale en cualquier momento compráis la semilla la plantáis que os crezca y lo guardáis vale el fruto que os de lo guardáis como yo he guardado este a ver esto que me da ah dos de de plata no me sirven así que hacer semilla lo guardáis y lo traéis aquí vamos por aquí ya que estamos aquí cerca nos quedaban muy pocas nos quedaban como 30 hostia esto que es eso no es nada es como un bug visual lo que pasa que con el caballito no vamos a poder entrar hasta allí verdad además esto es un poco laberíntico no por aquí no por aquí tampoco por aquí tampoco es un poco laberíntico vale hay que dar una vuelta muy tonto por aquí pero bueno hay que venir por aquí a vosotros si estáis en el vanilla será mucho más fácil vale pero bueno os lo traí aquí y se lo dais vale se lo dais a lo que viene siendo la estatua se enciende aquí un poquito la estatua y nos da una fruta estelar la cual es importante porque la tenéis que conseguir para tener mucha más energía y así no hay escaso de energía que ya con las que más o menos se encuentran fáciles esta pues bueno si no la hacéis no pasa nada pero lo guay es hacerla y así tenerlas todas vale ya tenemos 440 de de energía así que ya de energía vamos bastante sobra de té vamos por aquí por aquí y salimos donde está nuestro caballete yo el caballo lo he dejado aquí ¿no? ah no lo he dejado ahí vale madre mía estoy todo cegado ok pues vamos a ver si está Maru 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 está aquí en su casa vaya vamos a ir a verla un momentito vamos para arriba y vamos a buscar también a ver qué nota secreta nos quedaría por hacer ahora lo vamos a lo vamos a poner todo ahí en la casa eh tome prestado el collar eh una página del libro si puedes leer esto ven al bosque vale has encontrado mi secreto en el túnel eh esta vale que hay que hacerla por la noche ok pues vamos para Maru y para Abigail ¿a quién se lo damos? ¿a Abigail o a la madre? ¿a quién quiere que se lo demos? al primero que me encuentre ¿vale? y ya está yo siempre se lo doy a Abigail ¿verdad? pero podemos dárselo a la madre puede estar interesante ah me la he encontrado a ella ha tenido suerte ha tenido suerte vamos a dársela a ella bueno espérate yo lo quiero poner eh bueno es dárselo nada más ¿vale? es que lo quiero poner ahora después para que veáis todos los objetos que se consiguen y ya vosotros vaya es para el vídeo no nada más no es tontería pero bueno espérate estoy perdido vamos a hacer vamos a ir a Maru a Maru que está en su casa Maru Demetri y Robin vale y habría que esperar hasta las una menos 20 que que hay que hacer la otra misión la del arbusto mira mira está Robin vamos a mejorar hacer reforma en casa construir edificios vale pues construimos este y ya dejamos eso ah y ahora vamos a ir a ver a Marni a ver si vemos la nueva mejora del o es aquí esto no es vale nos podemos llevar el catálogo de mueble y ya lo tenemos vale el calendario ya lo tenemos así que nada llevamos con ah Maru lo malo es que con Maru no nos llevamos bien entonces no podemos entrar ahí ¿no? a ver como nos llevamos con Maru hace falta dos corazones tenemos medio ni medio no sé a que hora saldrá podemos esperarla podemos esperarla aquí porque tampoco no tenemos mucho más que hacer ah bueno tenemos que ir al desierto vamos a ir al desierto mientras que Maru creo que tarda en salir no va a salir ya joder que suerte vamos a darle el lingote de irido ya vale perfecto y ahora sí que sí nos vamos a ir al desierto vamos por aquí abajo mismo vamos a comprar las 10 remolachas para hacerlas rápido bueno no sé cuántos días tarda pero tarda un poquito pero vaya es hacer lo de las 10 remolachas y después te dice que lleves una esencia solar al ojo del dragón de lo que viene siendo el desierto que ahora os diré dónde está por si la queréis hacer y no sabéis cómo es pues ya os lo dejo explicada y así pues ya está no pasa nada compramos billete hostia siempre dejo el caballo para buguearme es increíblemente bueno vale estamos aquí en el desierto fácil sencillo llevamos una hora con esto pensad que íbamos a tardar mucho menos vale hay que comprar la remolacha la remolacha se compra aquí en la tiendecita del desierto vaya venís aquí y hay remolachas hace falta 10 cogéis 10 no hacen falta que sea de la misma calidad porque esto es dejarlo dentro de la nevera entonces lo dejáis dentro de la nevera sea de la calidad que sea de la que la hayáis recogido sumando 10 ya está la tenéis y ahora una vez que hagáis eso en la nevera del alcalde vais a tener que coger una esencia solar esto vale esencia solar y traerla al ojo del dragón al ojo del dinosaurio este no sé si es un dragón la verdad puede ser que me lo haya inventado vale que en este caso está aquí abajo en el vanilla está mucho más cerca es mucho más fácil de encontrarlo y aquí que no sé dónde está colocado creo que estaba por aquí abajo es que es enorme el desierto vale aquí está esto y lo del dragón estará dónde está por dios aquí vale venís aquí y lo meto apunta a un arzó desde el desierto incluso tras su muerte anhela darle un bocado vale lo traéis y lo ponéis aquí vale en la cabeza y ya está y después te dirá que vayas a tu casa y os digo dónde es al lado de tu casa lo puede coger lo otro y ya es la tarjeta para entrar al casino ok yo creo que está bien explicado ¿no? ahora donde vamos ahí es para conseguir la tarjeta esta la tarjeta verde que te deja entrar al tío este vale dar remolachos cuánto tarda en crecer por curiosidad pero de todas formas lo iremos viendo en el canal en los siguientes directos lo iremos viendo porque yo lo voy a hacer y lo vamos a completar pero para que esté todo en un vídeo pues lo hacemos así lo explico y así queda todo en un vídeo resumido y se acabó y después de eso después de la remolacha después de la esencia solar te va a decir que al lado de tu casa donde está la madera puedes coger una cosa que te haya dejado ¿qué es al lado de la madera? pues muy sencillo donde tú tienes la madera en tu casa que es aquí o dará la tarjeta verde muy fácil muy sencillito de conseguir y vamos a poner las cositas aquí dentro ya que tenemos un poco de tiempo vamos a ir poniendo cositas que hemos conseguido mira tenemos ya lo de los muebles así que podemos coger un mueble ya lo tenemos para poder ir decorando cositas ¿dónde está el mueble? aquí mesa una mesa moderna de esta ahí y ponemos ponemos esto otra tengo que comprar varias ah hemos ido al desierto y no hemos hecho ahora vuelvo tengo que poner varias ¿vale? que asco no se estaquean pero bueno no pasa nada vamos a poner varias por aquí y aquí vale y todo esto es lo que vamos a ir encontrando en las notas secretas ¿vale? ok nos faltan varias cosillas pero tenemos que ir al desierto otra vez a hacer otra cosilla ah lo malo es que Pam ya no está trabajando bueno no pasa nada lo hacemos mañana y ya está no pasa nada vale vamos a plantar lo que viene siendo la remolacha ah plantalas en otoño lo podemos plantar ahora en la temporada pero bueno da igual hacemos hueco aquí y ya está con los huecos que tenemos aquí creo que por tener 10 huecos libres no no nos vamos a morir eh teníamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ya lo volveré a plantar y si no no pasa nada vale tenemos ahí la remolacha se van a ir creciendo soltamos todo lo que tengamos por ahí y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a vale esta valla esta valla de rocío la vamos a guardar que no sé muy bien para qué servirá esa valla la verdad es que no tengo ni idea este ya lo tenemos lo tenemos por aquí vale voy a guardar lo que vienen siendo los materiales y nos vamos a preparar para la cinemática esa vale guardamos esto ah el lingote de oro se ha guardado claro me falta esas 3 cosas que darle a Maru y aquí pues no se va a guardar nada y si y aquí vamos a guardar esto el caviar lo vamos a cambiar ahí está mira valla de rocío esta yo la voy a guardar aquí yo creo que es comida mira si la estaba guardando ahí vaya así que eso es comida y hoy que es hoy es miércoles y está este hombre en Starry Valley pero ¿dónde está? aquí está Leo ah mira Lance está allí vamos a ir a ver a Lance ya que que está allí vamos a ir a verlo nos podemos teletransportar con la mina o con el teleport este nuevo vamos a usar el teleport este ¿no? nos pillaba mejor las las vagonetas pero bueno lo hacemos con esto y ya está por darle uso vaya ni más ni menos por darle uso eh ¿se ha desbloqueado esto? ¿esto dónde es? ah esto es mi casa vale ¿y eso? no me acordaba tenemos uno para mi casa pero vaya de ahí a mi casa creo que la cosa es poca ah bueno podemos ir a ese sitio directamente desde mi casa no es verdad eh mira está aquí Lance ah no ¿dónde está? Lance ¿dónde estás? ¿eres Lance? Brianna ah míralo hola eh Marlo me contrató para uno trabajo solo apto para un mago de combate como yo este es mago de combate no estoy en libertad de discutir los detalles pues toma te doy un regalito para ir ganándome tu confianza ah que regalo tan extraordinario gracias uy le encanta el queso muy bien toma Marlon tú también gracias llevamos seis corazones con ello con él y con Lance no sé cuánto le habrá gustado la verdad la cosa no creo que le haya gustado tampoco una barbaridad ¿no? bueno bueno pues bueno otra persona más para ligar con él así que tiene buena pinta la verdad vale vamos a ir preparándonos para la otra cinemática para el tema de de lo de la hora que hay que ser puntuales que si no esto habéis visto que con diez minutos bueno me he atascado con el caballo y todo pero bueno hay que estar preparado que si no no va a salir y no están cayendo rayos mala noticia no no vamos a poder tener pilas no se están cargando los pararrayos mal asunto la verdad vale esta muchacha ha terminado de hacer eso vale ya le hemos mandado a mejorar el corral no se que pez voy a meter ahí a lo mejor pezcobre de medianoche vale vamos a tirar por aquí por el pueblo ah mira vamos a ver lo de las misiones ya que estamos por aquí a ver la famosa tortilla de gus tengo ganas de preparar mi famosa tortilla gigante pero necesitaré dos docenas de huevos alguien puede ayudar dos docenas de huevos una sustancia curiosa busco un lodo extremadamente raro y poderoso conocido como esto plasma se puede encontrar los restos de los fantasmas caídos es que ninguno vamos a darle a este por si sale el esto plasma en algún fantasma pero ahora mismo no es mi idea de ir a matar fantasmas vamos a recoger esto mientras porque tenemos tiempo ok hay algo más por aquí no esto esto un poquito por aquí otro poquito por aquí vale pues ya está vamos a vamos a esperar hasta las 12 menos 12 es o una es una verdad muchas veces me lio con la hora ahí es una menos 20 de toda la vida una menos 20 en el arbusto ese lo que no sé si es que hay que entrar al pueblo a esa hora o que pero bueno vamos a esperar un poquito que os contáis como lleváis el lunes como vais en el stardust contadme vosotros habéis hecho ya todas las notas secretas no lo habéis hecho decídmelo vos si lo estáis viendo desde youtube pues ponérmelo por ahí por abajo por los comentarios y si estáis aquí en twitch pues ponérmelo por aquí por los comentarios también yo que sé a ver que misión tenemos ahí una sustancia curiosa ah vale llevarle el ectoplasma al mago ok ahora mismo no tenemos nuestro ectoplasma y voy a beber agua mientras vale creía que tenía yo casi todas las misiones hechas pero es fallo mío porque debería haberla mirado y tenerlo un poco más preparado pero bueno ha sido un poco descoordinación ha sido también un poco improvisado todo y ya está no pasa nada pero ya por lo menos se queda todo en este vídeo todo se queda resubido y ya todo el mundo que quiera saber cómo se hace una nota secreta lo manda a este vídeo y ya lo tenéis vale que no quiero decir que no vayamos a terminar de completar las notas secretas que nos quedan que sí que en el próximo directo creo que las completamos ya todas pero bueno si no queréis esperar al siguiente pues yo os lo explico cómo se hace y ya más o menos pues ya la podéis hacer vamos a ir entrando 12 menos 20 pum 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 vale ya está esta es la nota secreta se ve que están Marnie y Lewis los dos juntitos detrás de un arbusto ya está es la nota secreta nada más vale pues ya la hemos hecho y ahora nos quedaría la nota secreta del desierto que es un artefacto que deberíamos de ir a hacerla mañana a ver si nos diese tiempo que yo creo que sí y ya Maru por ejemplo no la podemos hacer porque ya le hemos dado dos regalos claro ese es el inconveniente de hacer la misión de Maru que ahora ya no le podemos dar hasta la semana que viene vaya pero bueno no pasa nada se queda ahí lo tenemos aquí preparadito sabiendo los ingredientes que son pues los tienes en el inventario y ya lo tienes ahí preparado voy a guardar esto porque esto puede ser interesante para futuros crafteos y ya como el dinero me sobra entre comillas me da igual llevarlo que no llevarlo vamos a poner un poco de vino a hacer ¿no? y debería de llevarme madera y poner un cofrecillo allí con los vinos vale guardamos esto y me voy a llevar la madera y hacemos el cofre que he dicho 50 de madera por aquí perfecto pum 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 vale y nos llevamos para dentro de casa y lo ponemos en para macerar vinos ahora gracias a la cabaña del abuelo que la descubrimos ayer la hicimos la arreglamos con Robin pues podemos macerar mucho más vino o sea en esta granja se puede conseguir mucho más dinero se puede conseguir más cosas mucho más rápido también por eso porque te da como más facilidad bueno más facilidad si conoces el juego si es más fácil si no conoces el juego a lo mejor te cuesta un poquito más averiguarlo pero si conoces el juego es fácil vale ya tenemos el vino de color de este que lo necesito yo me voy a llevar uno porque los demás no los quiero tocar ahora mismo ya que no que quiero que se maduren ahí se un segundo un segundito me hablan aquí al guasa un segundito perdonarme era importante vale voy a guardar este vino aquí mismo ¿no? esto me lo voy a llevar y no sé si cogerme tenemos que ir a la isla vale vamos a hacer esto tenemos que ir a la isla tenemos que ir a al desierto o sea tenemos muchísimas cosas que hacer a ver un momentito esto nada esto esto y esto vale nos podemos llevar lo que viene siendo esto también y mayonesa de pato lo que pasa es que la mayonesa de pato va a tardar en salir quiero mirarlo de la mejora que no se nos puede olvidarlo de la mejora el pato está aquí el dinosaurio está aquí pero no nos ha puesto huevo todavía o si espérate que lo puse en el otro en el otro campamento ha soltado huevo mamón no nos ha puesto huevo mamón no nos ha puesto huevo el mamón bueno habrá que seguir esperando vale no pasa nada le damos caricia a todas estas tenemos que arreglar todo esto ahora lo arreglamos porque ya hemos terminado casi con las notas secretas así que por eso ya no hay problema y arreglaremos un poco lo que viene siendo lo de los animales y así lo tenemos más ordenadito vale guardamos todo esto y esto lo vendemos 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 y ya está y el autocaricia si alguien sabe el mod de la autocaricia si me lo podéis pasar por los comentarios o cualquier cosilla se agradece un montón la verdad porque yo lo he estado buscando y no lo encuentro tío el mod de la autocaricia y lo quiero porque lo voy a comprar porque estoy harto ya de estar acariciando patos y acariciando animales cuando lo tengas 100% todos los animales pues le pongo la autocaricia y listo ok vamos a ir para para el desierto primero tenemos que ir bueno vamos a ir mientras a lo del a lo del cine que ya que eso no hay que esperar a que abra pues lo llevamos y listo vale el muñeco no se a donde se ha quedado ¿se lo hemos entregado a Wunter? yo no recuerdo haberse lo entregado a Wunter ah no lo hemos dejado allí vale esto esto ah el caviar me lo podría haber traído bueno no pasa nada tenemos también el salmón por ahí vale pues el salmón el caviar todo eso lo podemos traer lo podemos hacer en un momentito parada del autobús y nos vamos a traer el caviar y el salmón y ya lo dejamos puesto vale y solo nos quedaría las frutas milenarias que hay que esperar que no salgan de oro que ya me habiesen salido lo que pasa que no había caído yo en eso el caviar que estaba aquí no es lo del mar aquí está el salmón sombrío y aquí está el caviar vale nos lo llevamos todo y lo dejamos por allí puesto después de esto podemos ir al desierto y después nos vamos a la isla jengibre vale en el desierto ya vamos a terminar lo que son todas las notas secretas ya las hemos hecho todas solo nos faltaría la de Mr. Keep pero bueno ya le he explicado un poquito como se hace también nos faltaría la de Maru pero ya le he explicado como se hace solo que hay que esperar son misiones que si o si hay que esperar y ya está no pasa nada vale pueblo soltamos esto y ahora ya nos vamos con con pan ojalá no fuese un cine lo que fuesen a hacer aquí a lo mejor el expande es otra cosa ojalá ah bueno una de las dos cosas o la fruta milenaria o la mayonesa de pato o la mayonesa de dinosaurio pues la mayonesa de dinosaurio ya está es mucho más sencillo y la vamos a tener en nada así que ya está me voy a llevar a este que después me tengo que volver a la playa y sin el caballo es un poco coñazo y como en el desierto vamos a tardar ahí menos pues ya está robin está trabajando tenemos suerte venga llévanos llévanos al desierto pam y ya vamos a ir dejando el directo una vez que hagamos todo lo que viene siendo la nota secreta pues ya lo dejamos porque me tengo tengo que irme pero bueno ya solo nos queda la nota secreta esta ¿vale? esta la nota secreta número 18 pues sería aquí ostras ¿dónde es? claro en el vanilla es súper sencillo es súper reconocible el sitio aquí no tengo ni idea ni fucking idea por favor que esté aquí abajo ¿dónde es? en el expande hacer esta nota secreta a lo mejor está arriba lo miraré a ver si está arriba vale para allá no podemos ir más vale aquí abajo no es tenemos que buscar un banquito a ver si es aquí yo voy a dar esto a ver si nos dan algún artefacto nada ostras tú me he rayado ¿dónde es? no hay bancos vale vamos a probar a darle aquí ostras no se puede hacer esta nota secreta ¿en serio? ni fucking idea ostras no había caído yo en esto espera aquí hay un banco aquí no es aquí tampoco ¿dónde puede ser? aquí no hay más banco nada 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 pues ponérmelo vosotros por los comentarios si tenéis alguna idea de cómo es en el expande en el expande no tengo ni idea de cómo se hace esa nota secreta en el vanilla en el vanilla es súper sencillo está al lado de la tienda te vas un poquito más a la derecha y está el banco y está como el acantilado y lo haces es súper sencillo vaya es que se ve claramente dónde es aquí aquí a la izquierda está lo que viene lo que viene siendo la tienda del desierto y ahí está el banquito y te vas a esa esquina y lo haces es súper sencillo pero aquí en el expande parece ser que no es tan sencillo la verdad así que bueno no pasa nada otra más que se queda sin hacer madre mía esto debería haberlo hecho en una granja normal la verdad pero como soy medio tonto pues lo hago en el expande y no lo puedo terminar ninguna que mal que fail me ha salido todo fail me ha salido todo fail me gustaría a lo mejor hacerlo intentarlo hacer en una granja pero ya en plan vídeo vale a lo mejor lo hago yo que sé porque es que me siento hasta mal y todo de lo fail que está saliendo todo quiero hacer una cosa no se puede quiero hacer otra cosa no se puede hago esto tampoco se puede que mal que mal bueno no pasa nada vamos a ir aquí a la isla jengibre que no hemos ido en todo el día lo que vamos a hacer aquí es buscar los pájaros mira no ha salido el pájaro del sur lo expliqué ayer 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 sí ayer hice el último directo pues lo expliqué un poquito de cómo se conseguía esto y bueno ahora hemos conseguido la del sur y la vamos a poner ponía que mañana llovía también aquí o no no tan seguido no creo vale como hemos estado en la playa pues es aquí ok la acuamarina y ahora nos falta la del oeste y la del este o sea solo nos falta la de aquí la que ahora vamos a salir en esta zona tiene que salir un pájaro y donde tenemos nosotros la granja que vamos a ir a construirla ya que he visto que tenemos 20 nueces doradas pues vamos a ir y la construimos y ya pues tenemos nuestra pequeña casita por allí y así pues se va a ir desbloqueando más cosita vale vamos a desbloquear el pajarraco este si eso podemos limpiar lo que viene siendo un poquito la granja sí vale y ya os enseño lo que viene siendo la nueva casa esta pum a ver si hubiese a ver si puede ser más grande no creo no es igual es igual vale tenemos una cama y poco más ahora ya no nos podemos desmayar ahora ya es entrar y dormir pum vale pues vamos a limpiar un poco y ya dejamos el directo de por aquí porque ya no tenemos nada más que hacer además me tengo que marchar así que eh mañana mañana no sé si habrá directo vale pero puede ser que mañana empecemos una nueva serie vale si no empezamos una nueva serie habrá directo de Traveler Red no lo sé todavía según me apetezca yo tengo ganas de empezar otro juego creo que podemos llevar tres juegos en el canal o sea Stardew que estará lunes, miércoles esto es para YouTube lunes, miércoles y viernes después sábado eh y algún otro otro día pues los otros dos juegos mira tenemos otra nota de esta eh día 23 el volcán local mantiene mis secretos he visto unos pocos hombres con ojos brillantes eh escurriéndose entre las sombras como gatos en la noche fue de esto en los legendarios hombres enanos mencionados por Mr. Harper eh en sus famosos viajes maquinaria extraña también inusual no es nada parecido a lo que los hombres conocen en la cima encontré un pasadizo a la caldera del volcán y medio sumergida en la lava burbujante una máquina peculiar un tipo de forja investigaré más mañana vale eso es pues la forja que ya la vimos ayer esto es otra nuez dorada vale que ya la haremos con la nota ya os diré donde es pero no es tan sencilla esa nota cuidado porque no es tan fácil la gente no no suele saber donde está y es complicadilla vamos a limpiar un poco por aquí ya que tenemos un poco de tiempo vale esto por aquí vale esto por aquí vamos a llevarnos la piedra que necesito farmear piedra mira ya por lo menos joder todas las notas secretas hoy mesa de forjado ah bueno aquí te explica un poco para que sirve la mesa de forjado y que hace cada mineral bueno no te explica lo que hace lo que hace la mesa pero sí que te dice para que sirve cada mineral topacio defensa emeralda velocidad jade daño crítico aquamarina probabilidad de crítico amatista empuje rubí daño fragmento prismático encantamiento o sea la esquila prismática encantamiento después esto solo se lo pueden meter a lo que viene siendo la espada que son los los forjados que le pueden meter le pueden meter tres tres diferentes o tres del mismo o sea le pueden meter tres topacios si quieres o tres rubí o un rubí amatiza y aquamerina o dos de uno y dos de otro yo que sé como quiera lo puedes combinar como te dé la gana la verdad vamos a pegar un poco esto mira esto nos va a dar bastante madera noble así que por lo menos nos la llevamos y listo tenemos otra nota secreta esa no el papelito ese me raya un montón ahí vale por aquí un momento que me han llamado como siempre comentando lo directo vale lo vamos a dejar por aquí que me tengo que ir vamos a dormir el pajarraco ese sigue ahí ah bueno eso es para el buzón dormimos lo dejamos por aquí espero que os haya ayudado durante la noche que pasa ha dado a luz a un bebé de cabra bueno que pasa es un seguidor así que saludos has tenido un bebé enhorabuena le vamos a llamar Mipi a tu bebé debería haberle puesto que pasa W2 pero bueno no pasa nada si alguien quiere el nombre de alguna cabra o alguna vaca que me lo diga lo dicho espero que os haya molado que os haya gustado que os haya servido porque es un directo para que os sea útil ya que eso que es para para ayudar a vosotros hemos hecho todas las notas secretas las que no hemos podido hacer las he explicado las que no hemos terminado seguirá en un proceso o sea en el próximo directo seguirán y la haremos pero creo que prepararé una granja para hacer todas las notas secretas y que quede todo en un vídeo bien compactado esto ya lo hablo más que nada para la gente de YouTube pero bueno si no pues este vídeo también puede servir porque quieras que no yo lo he explicado todo y se sabe hacer todo ¿vale? así que lo he dicho espero que os haya gustado que os haya molado y nada más que nos vemos en el próximo vídeo barra directo así que chao chao